Se puede matar También asucinar Como me quiero Mi coche luego Puedes chocar Pero no me piso ya Con mi zapato Mi zapato tenga mucho su Y no me piso jamás Mi zapato tenga mucho su Se puede matar A mi necesidad Todo mi dinero Puedes robar Mi coche luego Puedes chocar Pero no me piso ya Mi zapato tenga mucho su Y no me piso jamás Mi zapato tenga mucho su Y no me piso jamás Ay mañana voy a trabajar Ay, mira la oficina Con el jefe principal Ay, en mi rojo roll Y me quisieron rechar Pero no que nunca logrará Me piso jamás Mi zapato tenga mucho su Y no me piso jamás Mi zapato tenga mucho su Y me piso jamás Mi zapato tenga mucho su ¡Suscríbete al canal!